hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal móvil sur en esta ocasión vamos a analizar al motorola edge 50 ultra uno de los dispositivos más premium más calidad precio que podemos comprar este año 2024 y es algo que realmente me ha sorprendido de motorola incluso antes de desempaquetarlo todo un arsenal de características unido a un software de suficiente limpieza pero antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que youtube les avise cuando subamos un nuevo vídeo así que vamos a continuar después de tantos meses sin probar un móvil con una pantalla curva en los bordes hasta sentí admiración cuando se encendió el motorola por primera vez gracias al ancho reducido el motorola el 50 ultra es muy manejable la simetría trasera colaboró con una buena medida a la comunidad a la comodidad del agarre y como pega llegar a la parte superior con una mano se hace bastante difícil es un móvil que sorprende a la vista y también al tacto la construcción en aluminio de alta calidad un cuerpo muy delgado doble cara de cristal marcos simétricos con superficie de uso realmente aprovechable y los botones en el costado derecho son finos y con un muy buen acabado el altavoz de la zona baja comparte sitio con el usb tipo c y la bandeja de nano sim el motorola no permite reducir la resolución de la pantalla pero si varía en la tasa de refresco para dejarla en automático o configurarla en las tres configuraciones que puede ofrecer este motorola 50 es ultra que son 60 120 o 144 hertz en modo automático se mueve entre dichos niveles añadiendo los 90 hertz como paso intermedio aunque siempre de manera escalonada el panel no es ltpo los 144 hertz se reservan para los juegos compatibles aunque se puede forzar para obtener transiciones aún más suaves la con la curiosidad de que pese a tener una tasa forzada en reposo la frecuencia de actualizaciones siempre cae pues hasta los 60 hertz es un gama premium en todas las de la ley yo he ido destacando en los apartados anteriores y he mencionado algunas de las características que han llamado bastante la atención en este motorola y claro cuando llega el turno del rendimiento pues tenemos que este motorola usa un procesador 8 snapdragon perdón 8 generación 3 que es un procesador que está a la altura de los mejores también acompañamiento pues le sigue la memoria ram que nada más y nada menos que 16 gigas de memoria ram lp ddr 5 x y además tenemos un almacenamiento muy bueno así es un almacenamiento de un terabyte con ufs 4.0 el conjunto logra un móvil rapidísimo en todo lo que pues he podido hacer con el teléfono la pantalla es súper fluida también colabora pues lo que es el procesador la memoria ram el almacenamiento son puntos a favor que le dan plus a este motorola así que es un smartphone que la verdad vale completamente la pena las aplicaciones las mueve como rayo las abre bastante al instante las transiciones entre menú son instantáneas da gusto ver las animaciones y también la ejecución de los juegos el motorola es 50 ultra puede con cualquier aplicación que se le ponga por delante lo provee a máximas desde bug hasta genshin impact sin caídas perceptibles de frames y con unos gráficos al máximo rendimiento en un smartphone perfecto para quienes desean jugar en 3d ahora pasemos a hablar acerca de la batería pues este smartphone incorpora una batería de 4500 miliamperios una cifra que sigue estando muy bien sobre todo gracias a la eficiencia del uso energético que está muy contenido durante el uso diario de hecho me ha sido habitual el aguante de dos días y no he abusado de los juegos con la pantalla apagada el gasto suele situarse en tono al 2 o 4 por ciento por la noche el módulo trasero del motorola es 50 ultra destaca del cuerpo como si emerge emergiera la marca busca resaltar este aspecto del teléfono como uno de los rasgos distintivos de la gama premium a la que pertenece y la versatilidad es clave cada una de las cámaras posee una función propia las tres hacen gala de números altos y un software que conjunto con el hardware prometen dar algo de alegrías a los que se dedican a la fotografía así que vamos a empezar acerca a hablar un poquito de este apartado de la cámara ahora vamos a empezar a hablar acerca de la cámara pues la cámara principal cuenta con un sensor de 50 megapíxeles tenemos otra cámara que es una gran angular con un sensor de 50 megapíxeles una cámara telefoto con objetivo periscópico y sensor de 64 megapíxeles la cámara frontal cuenta con un sensor de 50 megapíxeles los números apuntaban de manera antes de que le echase pues un vistazo a la cámara durante mis pruebas el 50 ultra se comportó realmente bien en todos los terrenos la versatilidad del conjunto me parece excelente tanto de que sea de día como que sea de noche en conclusión la cámara la verdad es que es muy buena en cuanto al conjunto de hardware y software que nos ofrece este smartphone hacen una combinación excelente lo cual nos garantiza tener buenas fotografías tanto de día como de noche así que es un smartphone que está completamente equilibrado desde mi perspectiva creo que es uno de los smartphone que podrían comprar si quieren adquirir una gama premium es de los más equilibrados que podría yo decir que hay actualmente en el mercado así que es un smartphone que cuanto a fotografía pues la verdad es excelente ahora en conclusión vale la pena comprar el motorola el 50 ultra pues desde mi perspectiva yo creo que si es un smartphone muy muy completo con un software optimizado con además hardware de última generación la verdad es que un terabyte que nos ofrece lo que es este motorola es es un almacenamiento bastante bueno además de la de los 16 gigas de memoria ram el procesador de última generación nos garantiza que es un smartphone que va a estar incluso hacia más años es decir que vamos a poderlo usar bastante tiempo si tienes el motorola el 50 ultra me gustaría que dejaras en los comentarios cómo ha sido el uso diario de este smartphone para ti y sin nada más que decir no olviden de suscribirse y nos vemos en otro próximo vídeo no